The last meal Kenneth Veroz fue condenado a muerte por asesinato y robo fue ejecutado en Ohio por medio de inyección letal para su última cena Veroz pidió una pizza de queso, anillos de cebolla, hongos fritos potato chips, french onion dip, pie de cereza helado de arándanos y una gaseosa Dr. Pepper o sea, ¿qué es lo que está pasando con los criminales y la Dr. Pepper? mira, ya han salido varios que les gusta la Dr. Pepper y esto es así como que sospech deberíamos de estar juzgando a los que toman Dr. Pepper mentiras ¡Suscríbete al canal! Gracias.